Chon Lee nos acompaña hoy a como otro de nuestros gladiadores, aquí están. Bueno, y por cuestión de tiempo hicimos fuera del aire nuestro sorteo para ver con quién jugábamos y le toca a las muchachas, o sea que Chon Lee tendrá la responsabilidad de defender nuestro botín, 13 mil dólares, mientras que Rosa tratará de llevarse ese dinero para los muchachos de West Electric Corporation de Atorrey. Ya Rosa está en lo alto de nuestro estudio allá en el puente colgante y ahora Chon Lee se va a colocar allá. Bueno, un minuto van a tener estas muchachas para hacer ese recorrido. Tendrán que lograr en ese minuto la primera de ellas que alcance la bandera que se encuentra al otro extremo de nuestro estudio. Quien primero lo logra en un minuto tiene la victoria, si lo hace Rosa no tan solo tiene la victoria sino que tiene los 13 mil billetes, de lo contrario, si lo logra Chon Lee o el tiempo transcurre entonces tendríamos 15 mil dólares. La semana entrante es nuestro reto final, ya todo está en su lugar, solamente falta que Chon Lee se coloque en la cuerda por la que tendrá que ir caminando aquí en este puente colgante de Atrévete. Ya está colocando su primera pierna, Chon Lee va para la segunda, ahí está, vamos a ver. Hay un poco ahí que está enredada, una de las sogas de Chon Lee en el lugar, acá, acá, en el lugar de acá para mover un poco la soga. Vamos a ver, vamos a ver cómo logramos resolver esta situación, ahí va uno de los muchachos aquí de producción, esta es la soga que hay que mover, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, ok, ahí están y ella va a ir bajando según se vaya acercando Chon Lee. Ok, el tiempo en pantalla señor director, todo está listo, Rosa y Chon Lee, a la una, a la dos, atrévanse, comienzan el recorrido, la concentración. Oye, está sacando un mundo de ventaja Chon Lee, Chon Lee tiene muchísima ventaja, Rosa apenas ha comenzado su recorrido y Chon Lee se está acercando ya a la bandera. Vamos a ver si lo logra o no lo logra, está cerca de ella, ahí está Chon Lee agarrándose y agarra la bandera, lo que quiere decir que logra el triunfo. Rosa apenas va por la montaña, Rosa de todos modos, gracias por acompañarnos a los muchachos de West Electric Corporation, tanto de Atorrey como de Mayagüez, vengan por acá todos y recuerden que la semana entrante tendremos un total de 15 mil dólares aquí en nuestro programa, en el botín final, 18 mil en total en juegos, además se puede llevar si usted es atrevido y tiene fuerza suficiente, una KIA Sporting, nueve cita, discoloco, los brazos son 3.500 lo que hay, si usted tiene la fuerza para sujetarse ahí, dos minutos treinta, ya lo sabe, los esperamos aquí a todos los atrevidos de Puerto Rico en Atrévete.